Vamos a compartir la siguiente nota, Andrea. Así es, porque ya está en comunicación el Luciano Lafose, él es Secretario de Planamiento Urbano Ambiental. Luciano, bienvenido, informadísima. Se los saludan, Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va, chicas? Un saludo. Gracias por atentarnos, Luciano. Bueno, a ver, el tema que es recurrente, sobre todo desde el inicio de mayo, ha sido la recolección. Sabemos que en algunos barrios de a poco se ha ido normalizando, pero aún existen distintos focos donde los camiones no están pasando durante semanas, un par de semanas, 10 días, 12 días. ¿Cómo está la situación específicamente al día de hoy? Bueno, estamos avanzando con la charla y el diálogo con el sector de la recolección. Estamos hablando de la recolección del turno mañana, en el que a partir de la dificultad presupuestaria que atraviesa el municipio y la situación crítica por parte de la pandemia y la dificultad en cuanto a la asignación de fondos y de coparticipación que tiene el municipio, ha visto resentido algunos de los servicios que por ahí se hacían en el caso de la recolección a través de recorridos adicionales. Entonces, esto ha generado el resentimiento muy fuerte del servicio, además de un conflicto con el área de la recolección del turno mañana. En cuanto a los últimos días, hemos estado avanzando con el diálogo con los recolectores, fundamentalmente con los delegados gremiales del turno mañana. Y, bueno, estamos en una mesa de diálogo en la que estamos definiendo la manera en que vamos a tratar de resolver y de llegar a todos los lugares de la ciudad de la planta urbana que es servida por este servicio. Luciano, aquí estuvimos en conversación con un delegado de los choferes justamente del turno mañana. Bueno, nos decía específicamente el tema es el dinero, un 50% menos resentido en sus salarios a fin de mes. ¿Solamente los del turno mañana son los que hacen un doble recorrido? ¿Por qué el conflicto es solo con los del turno mañana? Esto tiene que ver fundamentalmente por la escasez de camiones, que hay menor cantidad de recorridos en el turno noche y entonces siempre los camiones son suficientes, digamos. En general, si están todos los camiones en condiciones, a la noche quedan algunos camiones varados en el área de servicios, que no sucede lo mismo en el turno de la mañana. Que en general, la parte más débil, digamos, del hilo es el turno mañana y la cantidad de camiones que tenemos. Entonces, generalmente hay recorridos que se hacían como recorridos adicionales y que ahora, por estas restricciones presupuestarias, no se pueden hacer. Bien, pero ¿qué es lo que están advirtiendo, Luciano? A ver, ¿se realiza el total del recorrido? ¿Se realiza la mitad? Nosotros tenemos muchos mensajes aquí de los oyentes que les sorprende ver específicamente, a ver, esta cuestión que dicen, se trabaja reglamento, va muy despacio o los camiones quedan frenados durante media hora y no avanzan. ¿Cómo se está cumplimentando el recorrido? ¿Se hace la mitad y al otro día se vuelve a hacer lo mismo? ¿Operativamente cómo está funcionando? Bueno, lo que nosotros, diariamente, en función de lo que se va haciendo en cada día y que nosotros vamos recibiendo el parte, al día siguiente se arman órdenes de trabajo que tratan de ir complementando y ir cubriendo los lugares que no se ha ido pasando. Esto se va enlenteciendo también por la cantidad de residuos que hay tirados de días anteriores y entonces por ahí se les complica a los recolectores realizar todo un recorrido porque hay mayor cantidad de residuos en la cárcel. Lo que vos decís del enlentecimiento, bueno, está claramente que es así, los recolectores en otro momento trabajaban corriendo y ahora están haciéndolo caminando. ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿De qué manera lo tienen que hacer? No, no está especificado si tienen que hacerlo corriendo o si lo hacen caminando, entonces... Claro, lo hacían corriendo para terminar, o sea, antes terminaban el recorrido, antes terminaban el adicional. Y cobraban el adicional. Ahora, como no lo cobran, digamos, bajaron un cambio, básicamente, para decirlo de una manera clara. Sí, sí, eso sí. Esa es la obligación que tienen como trabajadores es la de hacer un recorrido a diario. Bien, ¿y se cumple hoy el recorrido? En la gran mayoría, sí. ¿Y qué es la gran mayoría? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿En qué porcentaje? Cada uno de esos es distinto, cada uno de los días es distinto porque hay momentos en los que hay unos camiones que hay una determinada cantidad de camiones y otros no. Hoy, por ejemplo, se hicieron 12, hoy salieron 11 recorridos, entonces hay 5 que no se pueden levantar. Y esto se solucionaría, digo, bueno, por un lado, volviendo a darle este 50% más y los recorridos, pero si se compraran unidades, camiones, digamos, se solucionaría el tema, porque esto no es de ahora, esto es recurrente. Esa es la solución definitiva. Mientras tanto, digamos, entendiendo la dificultad presupuestaria, que tampoco podemos salir hoy por hoy a comprar camiones para la recolección, lo que sí estamos viendo es la redefinición de algunos recorridos, achicando algunos tramos que por ahí están muy largos y otros alargando que por ahí están un poco más cortos. ¿Cómo para tratar? A ver, voy a decir, seguramente me vas a corregir alguna burrada, pero en vez de cambiar las luminarias, a lo mejor y gastar todo ese dinero, ese dinero ponerlo en comprar camiones, yo sé que es otro presupuesto, pero no se podría hacer. Mirá, lo del cambio de luminarias son fondos afectados, que son definidos por el Consejo Liberante, en qué se gastan. Entonces, ahí es como... Claro, no se puede. ...de fondos, claro. Bien, Luciano, vamos a recordar que estamos dialogando con el Secretario de Planeamiento Urbano y Ambiental, el arquitecto Luciano Lafose. ¿Hubo algún tipo de apercibimiento, teniendo en cuenta, bueno, algunos de estos casos específicos que detallábamos? Mirá, ahora estamos en plena diálogo y la idea es tratar de resolver por la vía del diálogo este conflicto. Ayer estuvimos reunidos con el gremio y con los delegados gremiales. Hoy nuevamente estuvimos charlando con los dos delegados gremiales y el director del área, así que, digo, mientras vayamos dialogando y que empecemos a encontrar alguna salida que sea consensuada, vamos a apostar por el diálogo. Bien, y por ejemplo, y por último, por lo menos de mi parte, decías que de los 11 recorridos hoy, 5 no se hicieron. ¿Qué pasa con esos 5? El día lunes, por ejemplo, específicamente. Se vuelve a arrancar... El lunes se va a empezar por esos lugares en los que no se hizo. ¿Se arranca con esos 5? Se arranca por esos 5 que no se hizo y... Y van a quedar otros 5 sin hacer, ¿no? Digamos, así se está trabajando. Claro. El lunes, aprovechamos a preguntarte, Luciano, el lunes que es feriado, el lunes 25, ¿van a estar trabajando o no? Sí, sí, sí. El lunes que viene va a haber recorrido... Sí, se va a hacer levantar los residuos del servicio de recolección material habitual. ¿Con quién están hablando directamente, Luciano, ustedes para poder llegar a buen puerto en este conflicto? En este momento, ahora puntualmente, hoy, ayer estuvimos reunidos en el gremio con el secretario gremial y hoy estuvimos también con los dos delegados del turno mañana, con su Luciano Disipio y Enzo Gómez. Y ayer también los dos delegados gremiales también estaban presentes. Ahora, ¿por qué estás vos directamente allí en la mesa de negociación como interlocutor? ¿Por qué no está el director, Claudio Fuente? No, no, sí, hoy estuve con Claudio, estuvo tanto el director, el subdirector y los dos delegados gremiales y también estaba presente yo. Ah, bien, bien. ¿Cuál es la mirada o la postura del doctor Lungui en este conflicto? Está, digo, ya no se van a pagar estos recorridos, está, bueno, negociemos, mediemos, ¿cuál es la postura o la indicación del doctor Lungui? No, es la misma del todo del Ejecutivo, en la que estamos en un esquema de una contracción presupuestaria muy fuerte y que tenemos que ajustar todo lo que es el gasto que se puede hacer más, que se puede ahorrar para tratar de mantener el pago de los sueldos y las prioridades que tiene el municipio en cuanto a los servicios que estamos prestando. Bien, ¿y no está previsto dentro del presupuesto para este año la compra de más camiones? Mirá, el presupuesto municipal todavía no se armó. Sí, es como el de provincia, el de nación. El presupuesto municipal se aprobó y todo, pero se aprobó cuando no existía el riesgo de pandemia y con un flujo de fondos que hoy no se está materializando. Sí, y que se están redireccionando partidas también teniendo en cuenta la coyuntura. Pero bueno, tampoco estaba previsto. Una parte también importante es la caída en la coparticipación, una menor cantidad de ingresos por el cobro de tasas, porque hay una situación económica que es la misma situación de toda la comunidad. Entonces, pensar en que el presupuesto que se pensó en noviembre o en diciembre no perdon en mi contexto. ¿Con cuántos camiones, Luciano, comprando cuántos camiones se solucionaría este tema que la verdad ya viene de muchos años? Entre dos y tres camiones tendríamos que comprar. ¿Y cuánto dinero es? Entre dos y tres camiones se podría llegar a pensar en... ¿Diez millones de pesos? La medida que... Mirá, no tengo una factura actualizada de esto. La última es que... Digo, nosotros hemos venido comprando... Digo, en los últimos seis años se compraron siete camiones compactadores para el área de recolección y un camión con una barredora automática. Digo, hay un proceso de renovación de la flota de camiones. De todos modos, también lo que me parece que nosotros como municipio también deberíamos pensar en la mejora y en la eficiencia en la recolección, en todo el servicio en general. ¿Del personal estás hablando? ¿No hay algún proyecto en relación a esto? Sí, hay que hacer también los recorridos. ¿No se piensa cambiar todo el sistema de recorridos? ¿Hay algún proyecto en este sentido? No, por eso es lo que digo, que estamos pensando en eficientizar, además de comprar algunos camiones. Por eso vos me preguntás cuántos camiones deberíamos comprar. Digo, bueno, en el esquema de esta cantidad de recorridos, deberíamos comprar entre dos o tres camiones. Ahora, también yo lo que creo que se podría mejorar todo el servicio y mejorar y ser más eficientes con la cantidad de camiones que podemos ya disponer y, bueno, eventualmente comprar una menor cantidad de vehículos. Claro, es una situación que hay que ir trabajando en paralelo. Luciano, ojalá... De lo cual la visión de los propios recolectores y los propios delegados y los capataces también es importante para la definición de esos recorridos, ¿no? Sí, están en una postura intransigente, diría yo. No, pero estamos avanzando con las charlas y yo soy muy optimista respecto de esto. Qué bueno. También en el armado de que el martes, ellos si bien trabajan el sábado, el martes nos vamos a juntar para seguir avanzando con estas cosas. Recordanos, Luciano, cómo es el servicio, cómo se está llevando adelante en los turnos y, bueno, ¿y qué días específicamente? Mirá, los días a la mañana, los recolectores de la mañana están viniendo a trabajar todos los días por estas cuestiones y estas dificultades que estamos teniendo. Claramente no están pasando por todos los lugares todos los días, como en otro momento usted hacía. Y luego el turno noche se está levantando el residuo los lunes, miércoles y viernes. Perfecto. El miércoles pasado... O sea, martes y jueves no hay recolección nocturna. ¿Cómo? Martes y jueves no hay recolección nocturna. No hay nocturna. Este miércoles que pasó fue justo en el momento en el que, el momento de la salida de los camiones fue el momento de la tormenta eléctrica y la tormenta torrencial en el cual tuvimos algunos recorridos que no se pudieron hacer. Luciano, te agradecemos mucho esta comunicación con la tele y la radio del eco. Bueno, un saludo, chicas. Muy amable, buena jornada. El secretario de Planeamiento Urbano Ambiental, el arquitecto Luciano Lafose, bueno, dando cuenta de este conflicto que va avanzando las negociaciones, pero va avanzando a paso de recolector. Hoy, ¿no? Que hoy dice la gente, los vecinos dicen, uy, van muy despacio. En otros momentos, cuando tienen la posibilidad de hacer la adicional, se apuran. Hoy, como no están pagando la adicional, vienen con... Ojalá, ojalá lleguen a buen puerto. Pero bueno, esto es algo que ya viene de hace muchos años. Entonces, en esto que nos decía el arquitecto Lafose, bueno, también en paralelo ir viendo cómo optimizar el servicio. Claro. Hoy, con este esquema de recorridos, estarían necesitando entre dos y tres camiones más. Pero lo que hay que hacer es un cambio estructural, ¿no? Ver cómo ha crecido, cómo está la densidad poblacional hoy, para ver, bueno, si se puede generar un nuevo esquema de recorridos y cubrir de mejor manera todo lo que es el servicio de recolección.